Buenas gente, estamos aquí también en otra reflexión. Esta partida es después del payaso, el saco al vil. No voy con Memento, voy con Farmeo y ya está. Vamos a ver la partida, porque también esta partida tiene una reflexión que me gusta, además yo lo digo en la partidita, pero bueno, ahí lo tenéis. Vamos a ver la partidita y luego ya os comentamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Un fallo mío, le voy a sacar la motosierra. Le voy a sacar la motosierra, el fuego. ¡Ah! ¡Ah! Ay, no saltes. Aquí cagada mía. Hay esos gilipollas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Ahora podría acabar la partida. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sigue colgado? ¿Le ha jugado bien? ¿Vale? Vamos a gancho. ¿No? 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 Es que te ha jugado bien, tío. Tiene una lucha interior mía. Se ha jugado bien, tío. No, 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 no. No, no. No. ¡Saltan las chifritas! Ahí tenemos a lo bajo a la cinta. Intenta con su caja de herramientas... ¡Viva! ¡Echar! Un poquito reparito de mierda. No se venían los motores, digo. La suena es que está reparando el seguro. Es lo que tiene. ¿Sabes? ¡Viva! ¡Bienvenida! ¡Ahhh! ¡Qué ganas! ¡Ah, buen calma! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira menos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!